Hola, soy Gaby Walshian y quiero presentarte una opción de shawl para salir de la pileta, súper cómodo y práctico, para utilizarlo durante una tarde, luego de salir de la piscina o simplemente para combinarlo con tus prendas, con la que más te guste. También unos lentes, ayudan a protegerte del sol por sobre todas las cosas. Bueno, esta es una de las opciones que tengo preparada para vos y en breve te muestro la otra. Bueno, aquí te presento una opción fabulosa, realmente en negro, que te ayuda para todos. Ayuda a que las chicas nos veamos más placas, más lindas, por sobre todo, súper cómodo para utilizarlas luego de una pileta o para simplemente combinarlo como accesorios, también los lentes, para cambiar un poco y de paso hacer un poco de contraste. Así que espero que les guste esta segunda opción, que es súper, súper cómoda para usarla día a día. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado estas opciones para usar en el verano, que son súper prácticas y súper cómodas. Besitos y nos vemos pronto.